La humillación a la reina Leticia que pone en alerta a Zarzuela A lo largo de su vida, la reina Leticia protagonizó múltiples escándalos, y estuvo envuelta en cientos de polémicas que mancharon la imagen de Zarzuela. Sin embargo, ningún conflicto se comparó con el que se desató en las últimas horas sobre su retoque estético. Mientras miles de españoles critican que la reina Leticia haya dejado libre su agenda en Semana Santa para descansar unos días junto a su familia, otros le envían comentarios negativos sobre una portada de revista que generó una fuerte polémica sobre los retoques en su rostro a lo largo de los últimos años. Para esta Semana Santa, la revista Más y Más colocó dos fotos del antes, y después de la esposa del rey Felipe, para exponer los retoques a los que se sometió. Según Pilar Herr, la monarca se reservó la semana libre para retocarse la nariz y también la barbilla, con su médico de confianza, Antonio de la Fuente. La portada que puso en jaque a la reina Leticia En la portada de la revista, se puede observar a la nuera de la reina Sofía en primera plana. El nuevo rostro de Leticia, sus retoques y cuánto le han costado, titulaban los reporteros en la tapa. En la imagen, también se puede ver a la monarca con una sonrisa de oreja a oreja y un peinado poco favorable, durante su última visita a Reino Unido. La fotografía que utilizó la revista ha sido capturada durante el recibimiento del príncipe Carlos, quien funcionó de anfitrión durante la reunión de los dos en solitario, luego de dos años sin haberse visto. Por el momento, la reina Leticia no opinó al respecto sobre la tapa de la revista. Sin embargo, esta humillación podría caerle muy mal a Zarzuela y principalmente al rey Felipe, quien no tolera los comentarios en contra de su enamorada. La fotografía que utilizó la revista ha sido capturada en contra de su enamorada. La fotografía que utilizó la revista ha sido capturada en contra de su enamorada. La fotografía que utilizó la revista ha sido capturada en contra de su enamorada.